La tarde tenemos un gran invitado, tenemos al hermano Roger, el famoso Roger Sport, ustedes conocen el almacén Roger Sport, muy famoso en la ciudad de Santa Marta durante muchos años y también luego el supermercado Roger, que hoy en día aunque no está el supermercado, la gente en la ciudad que vive en el parque, en la Concepción, cogen un taxi y dicen, entra por la entrada de Roger, por la entrada de Roger es que los taxistas seguían, porque esto marcó la ciudad de Santa Marta, un hombre de una gran bendición y que hoy sirve al Señor Jesucristo con todo el amor, con todo el gozo y con todo el poder que Dios le ha dado para ministrar, para hacer de bendición a las vidas. Roger, muy buenas tardes, bienvenido a nuestro programa. Buenas tardes, Pastor. Dios te bendiga. Me plaza estar aquí y la verdad que son las cosas del Señor. Yo por ahí ni pensando por ahí que los planes de que iba a estar aquí hoy, hasta ahora en este canal de televisión para hablar de Cristo, mucho menos hablar de Cristo. Amén. Este es lo que es nuestro Señor Jesucristo y la verdad que estoy muy complacido, ya que incluso al propietario acá del canal de televisión, muy gran amigo mío, los colegas que están acá también, muy gran amigo mío, wow, es una gran bendición, la verdad que... Y me gozo, me gozo de que estamos aquí incluso hablando de Cristo, que es nuestro Señor, es el Todopoderoso, es la razón de estar acá, entonces aquí en Santa Marta, en la tierra, nosotros acá, Jesucristo. Gloria a Dios. Roger está recién llegado de los Estados Unidos, pero él en esta tarde, él nos va a compartir lo que Dios ha hecho en su vida, cómo fue ese proceso para llegar a Cristo y cómo Dios hoy lo está utilizando de una manera poderosa y sobrenatural. Por eso, no te pierdas, no te desconectes de estos minutos en los cuales nuestro hermano Roger va a estar dando su testimonio, contando parte de lo que Dios ha hecho en su vida, para que usted reciba esta palabra y sea de gran edificación para ti en esta hora de la tarde. Te dejamos con nuestro hermano Roger, Roger cuéntanos un poco de lo que ha sido ese proceso. Yo me acuerdo que cuando nos conocimos, yo no conocía al Señor tampoco, estuvimos tomando y esas cosas, y de pronto la vida nos dio un giro tremendo y hoy nos encontramos aquí nuevamente juntos, pero ya no compartiendo una cerveza, ya no compartiendo temas del común, sino estamos hoy compartiendo un tema poderoso que es hablar de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuéntanos un poco a nuestros televidentes, ¿qué ha sido de tu vida hasta el día de hoy? Guau, la verdad que se puede apuntar todo, no alcanza el tiempo, pero déjeme decirle a usted que es parte de mi conversión, cómo fue y cómo Dios me usa, y antes de usted empezar a decirle lo que Dios me usa, déjeme decirle a ustedes, no se cambien de canal, tengan atentos porque a mí Dios me usa en el área de sanidad, así como lo escucha, sanidad física, y antes que el programa se acabe, si el pastor me permite, yo voy a hacer unas oraciones de sanidad, así que si usted está enfermo, cualquier tipo de enfermedad, va a haber poder de Dios, porque Dios en esa área es que incluso se glorifica, y esa es la que Dios me está abusando fuertemente, así que no se desconecte. Así que, bueno, como saben ustedes, yo tuve negocios aquí en San Marta, y tuve muchos negocios, y gracias a Dios fui exitoso, pero déjeme decirle hermano, a pesar de que yo estaba con las cosas de popularidad, cierto poquito de dinero, carros, todas esas cosas, negocios, en la escollera, que andaba en la escollera metido, y mujeres, yo sentía que me faltaba algo, me faltaba algo, y yo incluso hasta analizaba, yo decía, bueno, tengo esto, 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 pero a mí me falta algo, no me sentía feliz, realmente no me sentía feliz, y así que, yo estaba con mi quietud, pero no podía hacer nada, incluso no conocía el Evangelio, no conocía nada, pero sentía que me faltaba algo. En algunas cosas de destino, pues, me fui para Estados Unidos en el 2001, y allá el Señor me convirtió. Milagrosamente, estando incluso en el mundo, lo que nosotros hicimos en el mundo, sin conocer la palabra de Dios, a mí el Señor se me presentó en mi cuarto. A los tres meses de haber llegado yo de acá, de Colombia, que estaba en Estados Unidos, ok, se me presentó a mi Jesús en el cuarto, y eso me impactó a mí, porque yo no estaba preparado para ver una figura, el rostro, no vi el rostro, porque era demasiado brillante, era bien blanco, el cuarto estaba totalmente iluminado, a mí eso me impactó bastante, y de ahí fue, empezó poco a poco a transformarme, luego entré a una iglesia cristiana, y ahí conocíme ahí, y ahí vamos ahí, y ahí que, un proceso, pero gracias al Señor me involucré en la iglesia, y propósito del Señor, yo al pastor le dije, pastor, cuando llegué, incluso el pastor es colombiano, ahí en la obra hispana. ¿Donde te congregas ahorita mismo allá? Actualmente, correcto. Desde que llegué, me congrego ahí, yo al pastor le dije, pastor, ¿qué hay que hacer? ¿en qué puedo colaborar? Estando yo recién convertido, ¿qué puedo hacer? Eso marcó mucho, ¿por qué? Porque entré yo en el área de ayudar, a la silla, a todo arreglar, y me involucré, y luego decimos estudios bíblicos, y ahí fue un proceso, un proceso, un proceso, hasta que, ¿sí? Me dediqué completamente a la obra, hace aproximadamente dos años, me dediqué de lleno a la obra, y el Señor me está, se está glorificando grandemente, bastante, 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 el Señor me usa, en el área de liberación y sanidad, bastantes, trabajamos incluso en Seattle, Washington, en la iglesia allá, trabajamos localmente, y también a nivel mundial, las personas que necesitan asistencia en sanidad, liberación, liberación de ataques demoníacos, que es muy común, nos contactan por internet, y la hacemos por, la hacemos, la liberación por vía Skype, hacemos todas esas liberaciones. O sea, que hemos enterado que Dios ha venido extendiendo tu ministerio, no solamente en Seattle, Washington, donde Dios permitió que lo conociera, si tuvieras ese encuentro personal, y ese crecimiento tremendo que has tenido, sino que ya hoy, Dios ha empezado a usar, y ha empezado a extender tu ministerio a nivel mundial. Así es, muchas personas han sanado, sanado, liberado, sanado, de Japón, muchos de Japón, de Francia, incluso aquí hay una de Francia que llegó hoy aquí, de Francia, de todos los países, Argentina, México, Colombia, incluso, Santa Marta, incluso, de todas partes, de todas partes las personas no nos ubican, porque es que hay mucha necesidad. Déjeme decirle a usted, usted que está escuchando este programa, usted es cristiano, y ahí estamos viendo de que hay muchos cristianos que andan enfermos, andan con problemas demoníacos, y buscan ayuda y a veces no la consiguen, no la consiguen. Ahora bien, esto es importante, y eso es el punto que quiero aquí compartirlo, y es de que, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, llevó todo a la cruz, y ya todo eso, llevó a nuestros pecados, maldiciones, dolores, enfermedades, todo. Pero, actualmente, ¿qué está pasando? Hay, incluso, pastores, muriendo de un cáncer, mucha gente con diabética, cristianos, aman a Cristo, hay algo que no encaja. Que no encaja. Que no encaja, y ahí hay que preguntarse, si ya es nuestro Señor Jesucristo, todo lo hizo en la cruz, ¿por qué tengo que tener dolores? ¿Por qué tengo que tener ataques demoníacos? ¿Por qué? Algo que no encaja. En esta es lo que estamos trabajando nosotros. Oye, yo siempre me he preguntado acerca de eso que tú estás tocando esta tarde. A veces nosotros salimos a predicar a las calles, a la gente, le decimos, y le predicamos a un Cristo que sana, que hace milagros y que liberta. Pero a veces, muchos de nosotros que hacemos parte del cuerpo de Cristo, estamos enfermos, estamos necesitando un milagro cautivo, por posesiones demoníacas y problemas de cautividad. Ese es un tema muy tremendo y que creo que Dios te está buscando en esa área para que nosotros podamos entender mucho respecto a lo que Dios quiere hacer en este tiempo a través de tu ministerio, en la vida de muchas personas y en el cuerpo de Cristo. Así es, es triste eso. Es triste eso de que hay muchas personas que están enfermas. Mira, y es tan sencillo. Antes, antes, cuando antes se enfermaban, ¿a quién buscaban? Buscaban a los profetas, buscaban a esa gente. Correcto. Y eso es lo correcto ya. Hoy en día, un cristiano se enferma, ¿a quién busca? Hombre médico. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué está pasando? Incluso a pastores. Mucha gente enferma, mucha gente enferma. Y ese es donde nosotros estamos trabajando fuertemente en la obra del Señor para que las personas conozcan la realidad que en Jesucristo realmente sí llevó las enfermedades, sí todo se somete, para que en él consiga la sanidad. Mamá, mamá tiene 80 años, ¿sabías? 80 años. Mamá tiene 80 años y mamá era una mujer que tomaba 12 pastillas diarias. 12 pastillas diarias. Mamá se fue de la vez. Tremendo. Falta presión. Colosterol. No podía comer nada, porque en ese daño le tomas. Insomnio. Cantidad de cosas. Mamá era que se levantaba en la mañana. El café, porque tenés con otro a poquito, y pastillas. Y pastillas. Y pastillas. Mamá actualmente no toman nada. Sana, completa. 80 años. 80 años. Y así. Y así se ve cantidad de gente. O sea, gente así. Cualquier enfermedad. Hace poquito, te vas a contar, hace poquito. Una persona que, antevenime, eso fue antevenime, como uno hace como unos 10 días atrás. Esta persona sufría de, de, robada. En la Biblia hay un pasaje donde hay una persona que estaba robada, 18 años robada. 18 años robada. Dije que Cristo la liberó. Porque era un demonio que estaba. Todo el resto. Igual que esta persona, en 28 años, tenía 30 años robada. Estaba en YouTube, en internet. Esta mujer fue libre. Libre, totalmente libre. Sana enseguida. A ver, primera, un problema demoníaco. Un demonio que estaba robada. Era un demonio. Un demonio. Es que lo que pasa es esto. Y ustedes como cristianos anuncien esto. Nosotros tenemos que reemplazar lo que es, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Jesús realmente hizo toda la cruz. 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 En Jesucristo hay perdón de pecados. Amén. Todos los pecados de Jesús son perdonados. Todos. ¿Ok? Pero. El problema es que a veces las personas aceptan a Jesucristo. Pero no haré la subida. Hombre, si yo acepto a Jesucristo. Mi Señor Jesucristo. Yo tengo que arreglar mi vida. Si yo le debo a alguien de la esquina. Dinero. Voy y le pago. Si yo le pegué a alguien. Voy y le pido perdón. Y así yo le digo. Señor Jesucristo. Perdóname porque yo a Pedro le robé. Y él le decía. Perdonado. Señor que yo hace años cuando yo tenía para mujeres. Yo fui a este fornicario. Te pido perdón Señor. Perdonado. Esa es la idea. Es el objetivo. Porque si no lo hacemos. Si no lo hacemos. Ahí hay un problema. El demonio. Tiene derecho legal. Porque cada pecado que nosotros cometemos. Cada pecado que nosotros cometemos. Es rellenado contra Dios. Y cuando rellenen contra Dios. Los demonios entran. A actuar. Con la enfermedad. Con todo. Con todo. Enseguida. Porque tiene derecho legal. De parte de Dios. Porque uno se lo dio. Porque no era inocente. Ante Dios. Es que es bíblico. En la... En la... En la Antigua. En nuestro novio 30. ¿Por qué está? Dice el Señor. si me obedecen mis palabras, los pueden decir y hablan de bendiciones, prosperar, prosperar en esa área no hay ninguna clase de enfermedad no hay ninguna clase de enfermedad, en absoluto, todo es bendición pero si no me obedecen, le sucederá esto trabajarás, no aprovecharás, todo, cantidad de malditos, enfermedades todo dice ruina, todo dice entonces, hoy en día nosotros, si nosotros estamos con Cristo y tenemos problemas de enfermedad, tenemos que arreglar esa parte para que Dios nos perdone, enseguida, es sencillo, es sencillo y cuando Dios nos perdona, ya ven la sanidad, ahora si el demonio que es el que está en el nombre de Jesús, se va se va, y otra cosa no hay necesidad de gritar, hay mucha gente que grita no, no hay necesidad, tranquilamente, se va porque todo es derecho legal y cuando el demonio se va, viene la sanidad enseguida la sanidad, por eso es que es necesario la liberación conocer a Cristo, confesar pecados y luego se va el demonio o sea que cuando un cristiano está enfermo, de una costa a la otra, puede haber problemas de demonios en la vida de esa persona no puedo dar, hay, ahora quiero hacer ahora, perdón, hay enfermedades, por ejemplo, tú vas, te caes, te golpeas bueno, ya, ya, ya son el demonio correcto pero que tú te levantes en tu casa, te levantes tú, y con dolor, te acuerdas hoy y Mariamese cansado, con un canto y cada vez que usted con gripa yo tengo diabetes, mamá diabetes mis hijos diabetes, hay algo yo alcohólico yo alcohólico mi padre alcohólico ya hay un problema ya hay un problema entonces el problema es ese pero no hay solución, en Cristo hay solución Roger, pero hoy en día hay mucha gente dentro del cuerpo de Cristo que está en contra de la liberación vemos iglesias y observamos iglesias cristianas donde esa parte no se toca todo es sanidad todo es milagro y otro tipo de temas pero no se toca el tema o el punto de la liberación porque eso genera desorden que eso es vómito que no sé qué ¿qué opinión tú has al respecto de este tema, Roger? yo creo que yo creo que yo creo que todos debemos rendir todos debemos rendir cuenta al proceso de Jesucristo todos nosotros Jesucristo la gran promisión que él dio no solamente dijo vayan a predicar el evangelio no él dijo vayan a predicar el evangelio a toda parte del mundo ok está bien primero la salvación primero la salvación luego dijo vayan y estén fuera demonios saben los enfermos ¿ves? correcto una agenda completa porque nadie escúcheme usted como pastor como un niño de iglesia usted nadie el enfermo puede trabajar la obra de Dios bien amén correcto no puede usted con la pata de monaco usted con el enfermo no puede para eso Dios dice vamos hay que el evangelio salen los enfermos nuestro señor Jesucristo es nuestro ejemplo dentro del señor Jesucristo él él salen los enfermos bastante bastante o sea él no salaba nuestro señor Jesucristo ese es el evangelio el primero no a 70 le puedo a 2 y así después fue Jesús Pablo es el evangelio de poder es como dice Pablo el evangelio no es de solo palabras es de poder 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 y la vida es una formada ese es el problema que está pasando hoy en día dame decirte aquí algo hermano que no es el caso de tu iglesia ¿no? de aquí viene invitado mi hermano acá la iglesia vamos a hacer incluso todo el mundo tenemos servicio de 8 a 11 y media de 11 a 11 y media de la mañana vamos a tener servicio ahí y si tiene está enfermo vaya ahí usted va a ser transformado ese día este domingo ahora estamos llegando acá a todos estamos aquí empezando para la obra acá con mi hermano hermano definitivamente en Cristo Jesús está la solución a todo ah te decía esta cosa perdona hoy en día no es criticar pero es que hay que porque tenemos que rendir cuenta un día tenemos que predicar el evangelio puro y sencillo nuestro Señor Jesucristo para darse cargó a arrepentirse daba la palabra de Dios la buena nueva salvación que es lo principal conocer a Cristo conocer a Dios el reino de Dios cambiar la forma de actuar de vivir pero eso también sanar poder y hoy en día muchas iglesias no están buscando no tienen el poder no están buscando el poder y quieren llenar las iglesias con puros eventos entonces la iglesia vivía en la iglesia mira 100 personas pero para que esa gente hay que tratar con artistas hay que tratar con conjunto pero el poder no se está moviendo pero la palabra con el poder nuestros seres Jesucristo perseguían las iglesias la gente la gente lo seguía lo seguían porque porque Jesucristo daba la palabra y señales y milagros señales y prodigios ese es el poder que está disponible nuestro Señor Jesucristo a todos nosotros nos delegó el poder dice vayan vayan le doy el poder a todos para que para que perpientes escorpiones y sobre todo el poder del enemigo y de ninguna manera nos podrá tener un daño entonces tenemos todo tenemos todo Jesús Jesús no le doba a todos nuestro Señor Jesucristo dijo se me ha dado todo el poder y autoridad dice el Señor Jesucristo ahora vayan los comisioneros vayan pedir que el evangelio pero el Señor nos comisionó y nos dio el poder del Espíritu Santo de Dios que está en nosotros entonces nosotros debemos utilizar eso eso y la vez que hoy en día si la gente va a ir a la iglesia porque encuentran cambio transformación porque las personas van van donde encuentras donde pueden encontrar alguien puede suplir su necesidad la gente va no importa la prueba mi hermana incluso a presentar a Ingrid que Ingrid yo estaba ella es francesa ella la estaba por internet de Seattle Washington pero el caso era más grande y vino aquí a Santa Marta si una persona viene de allá en otro lado del mundo veintipico de horas de viaje casi dos mil dólares pasaron aquí porque encuentra la solución su poema ahora es un iglesia si la gente encontrar a contar que vea que en esa iglesia esa pesada la gente va viene tranquilamente porque encuentran el poder de Dios y el poder de Dios está disponible nuestro Jorge de sus mitos se quiere glorificar él está buscando cuando yo el señor me sacó mi teniente mi trabajo me sacó yo entendí que fue mi señor Jesucristo y él me dijo ah porque usted sabe uy entonces cómo va a pagar la renta el apartamento y yo no voy a trabajar y sentí que él me dijo en mi empresa lo que hay es vacantes en mi empresa hay vacantes y hay vacantes y vacantes vacantes hermano sencillo hay vacantes en la obra del señor hay vacantes hay mucha gente necesitada hay mucha gente necesita de Cristo hay mucha gente que tengo para el infierno hay mucha gente enferma hay mucha gente que necesita una palabra hay mucha gente que necesita un saludo un abrazo hay mucha gente que necesita en los hospitales en la cárcel en la cárcel también nosotros predicamos allá en Estados Unidos en la cárcel en la cárcel también predicamos en la inmigración vamos a predicar el campo es grande el poder de Dios está en nosotros con el poder del Espíritu Santo de Dios y ese poder está disponible para toda persona porque hay mucha necesidad mucha necesidad así que ya saben si necesitas empleo en Cristo yo tengo empleo yo tengo que trabajar para el Señor trabajo por ti y ya llevo dos años yo llevo a Cristo y me has sostenido y tanto es de que como trabaja para él aquí estoy vine aquí porque no pensaba estaba en la televisión no pensaba en estar contigo aunque ya me hicieron la foto de tu esposa para ayudar en la liberación pero es la obra del Señor cuando uno trabaja para el Señor es lo mejor ¿sabe por qué? porque uno sirve cuando uno sirve uno encuentra satisfacción para otra que me sirvieron me sirvieron pero no sirve mucho mejor la gracia la gente cuando la gente no puede caminar camina ayer una mujer está en la página en internet esa mujer me tocó hacer una liberación por internet ella vi en Canadá esa mujer más de 20 años más de 20 años esa mujer en la cama hermano y como se paraba para pararse con apoyándose con el esposo Antonio ella lo dijo en menos de 2 horas esa mujer se levantó y se nace mira como es todo todo sana enseguida para la gloria para la gloria es que es pobre de Cristo hermano así sencillo el poder de Dios todo Jesús todo lo hizo una cruz todo todo lo hizo una cruz todo todo porque ahí está la gloria a veces le reclaman Señor ¿por qué no me sana Señor? Señor mira ¿por qué no me dice Señor? dice Señor por si ya yo lo hice ya yo lo hice yo sufrí para que tú no sufriera yo recibí golpe para que tú no recibas golpe a mí me va a afectar para que no te gofeteen yo me sé por para que tú sea sea propio entonces y está realmente lo hizo nosotros usted que cristiano sabe eso Jesús y usted que los cristianos lo invito a que me haga la palabra de Dios y que se congregue porque es la clave de eso como le digo a mucha gente yo le digo a usted si usted no conoce de Cristo está en peligro y si usted es cristiano que está un pie en el mundo un pie acá en cristiano que está todo así está en peligro déjenme decirle que está en peligro hay muchas cosas tremendas en el medio en el espiritual que ustedes conocen y lo más seguro es que sus problemas escúcheme bien sus problemas hermanos son de origen espiritual demoníacos que usted no se ha dado cuenta de eso porque usted anda metido en las cosas ve, cree y ve únicamente lo que está para lo que está físicamente pero físicamente lo que está es producto de lo espiritual primero lo espiritual luego es lo físico cuando Dios hizo el mundo lo dijo con la palabra de lo espiritual sacó el mundo Dios hizo los dos y así es así que trabaja lo espiritual es poderoso y manda o sea domina lo que es material así que por eso te digo a todo el mundo cuando digo a usted hay que trabajar en la área espiritual hay que trabajar en la área espiritual si usted consigue en la área espiritual usted consigue lo otro le explico si usted maneja la área espiritual donde usted va a conseguir empleo o con el trabajador o con el empleo o con el jefe usted viene y yo ora antes antes ora usted y esa batagua cuando usted creyó en su jefe ya está a favor de usted sencillo si usted quiere convertir a alguien debe decirle si usted es cristiano y quiere convertirse a un pueblo a un familiar usted ore el poder tremendo que hay una palabra ore ore pero ore esto en esta forma usted pidele a Dios y luego usted decae la palabra dice porque si la persona no está bien con Cristo hay demonios usted le va a hablar al demonio en el nombre de Jesús en Boda Gipa demonio en el nombre de Jesús que está en mi hijo pero te ato en el nombre de Jesús este hijo mío es de Cristo así que te he hecho fuera en el nombre de Jesús sigue la palabra sigue la palabra y si es con el Señor y si es con el Señor que está fuera de la casa vaya a la cama bendiga ese lugar saque lo que está ahí porque los demonios se hacen cuando la persona está demonizada los demonios se hacen dueños de las cosas materiales de la persona repito cuando la persona tiene demonios los demonios se hacen dueños de las cosas es decir en esa cama en esa cama supuestamente el dueño es el demonio el dueño de la persona por eso como vamos a me voy a costar un millón cualquier parte yo reprendo lo que hay o sea no sé lo que sé yo reprendo lo que hay porque de hecho ellos hacen dueños aparte lo he hecho fuera con el nombre que es así y luego tranquilo me apuesto porque es así entonces usted si su esposo es que no es cristiano usted ore dedique su atributo ore tu palabra ama alabar a dios y encima de la palabra el nombre de jesuta lo bendigo el nombre y va a haber el cambio porque ese hay el problema hay la ventaja en la oración es poder la palabra es poder la palabra es viva es viva ayer ayer como tuve la liberación y digame usted que escuche hay mucha brujería hay mucha brujería estimado hermano mucha brujería usted no cree imagina la cantidad de brujería que hay a usted echaron brujería a usted por casa por quitarse la brujería cuando un brujo y eso es un desorden hay hay mucha brujería y ayer me tocó desbaratar en el nombre de jesús y lo tengo en internet varios hechizos varios demonios varios hechizos a esa persona la habían enterrado un muñequito la habían hecho un muñequito le habían puesto el color todo y la habían enterrado en la casa en el patio de la casa de donde vivía y la habían colocado a las mujeres por eso que se ha muerto a toda enferma y el demonio no se quiera salir pero por fe pero por fe mi número de jesús agarré no entré a esa casa por fe por fe entré al patio cogí el muñequito le saqué la saluda tan 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 lo desbaraté tan tan lo bendito el nombre de jesús este muñeco sencillo se desbarató el lechizo enseguida por fe y así el demonio enseguida ahora se va a resumen hoy y se fue el demonio enseguida antes el demonio no se podía ir porque estaba atado y se lo que es que la tanca rara y le habían puesto tierra de muerto entonces hermano la palabra es poder es poder usa la palabra usa la palabra todo el tiempo y la batalla se gana es en la palabra en lo espiritual ahora bien sometido a cristo organizando a cristo en humildad a cristo porque sin él estamos fritos fritos entonces si tenemos poder pero el poder viene de él porque es el que habita nosotros porque recuerda que hemos sido crucificados en cristo hemos sido ganados con su sangre y el Espíritu Santo entra a vivir en nosotros ya nuestro espíritu que está antes muerto ahora vive ahora somos en cristo ahora es el poder por eso no es miedo al demonio porque porque el que está en nosotros realmente está en nosotros Jesús está en nosotros Él es Espíritu Santo está en nosotros Dios está en nosotros a todo eso que está en el mundo y por eso se someten para la obra de cristo así que usted no se pierda aquí vamos a volver aquí en provincia aproximadamente un mes y medio más regreso con el primero de mayo para Estados Unidos y apenas empezamos apenas empezamos aquí a administrar aquí inicialmente empecé con mis amigos tengo muchos amigos que están muy enfermos estoy en esa agua ahora uno con mis amigos y estoy en la iglesia del pastor John Beltrán John Beltrán vamos a ir por domingo ahora de 8 a 10 de la mañana aquí está toda información el pastor para la información para que usted si está usted interesado en ser sano o un familiar o creo usted que hay brujería en usted hermano con mucho gusto porque déjeme decirle John hay muchas cosas que nosotros que desconocemos pero con la palabra de Dios cuando usted peca como yo peco no solamente me profifico yo no solamente quedo me profifico yo si no arreglas ante con Cristo ese pecado alcanza a la tercera generación tercera cuarta generación cuarta generación cuarta generación pecado normal pero que el pecado es diferente hay un pecado que es hasta la décima generación que está en el Deuteronomio que es el pecado cuando la persona tiene hijos por la calle o sea esos padres como bastardos hijos bastardos hijos bastardos ok ese pecado es hasta la décima generación o sea que los demás no están así siguen, siguen así ayer del demonio de la chica esa que se liberó el esposo el demonio contó que el esposo tenía demonio estaban con ellos con esa familia desde cuatro o cinco generaciones generaciones atrás desde como te lo dije acerca de Hitler la época de Hitler estaba todo eso ahí y viene todo eso ahí y hay muchas cosas que a usted le pasó que a usted nació y usted no sabe por qué actúa así es porque ya usted ya usted viene de parte usted no pecó pero ya pecaron su padre ya vienen sus demonios ahí y también otra cosa hay mucha brujería en la parte de pactos demoníacos hay muchos pactos demoníacos es más déjeme decirle del 80% de todas las liberaciones que hemos tenido que son cientos de liberaciones han sido hemos roto pactos pactos demoníacos que han hecho los abuelos gente de la persona y en esto no se escapa nadie no se escapa nadie no se escapa nadie pero gracias a Dios que en Jesús ahí está en Jesús está la solución la solución gloria a Dios gracias a Dios pero hay mucha gente que hace esto y usted mire de que ok no quiere el demonio pero le pone esto así ahí al demonio hay que echarlo nuestro Jesucristo lo se echaba echarlo fuera el nombre de Jesús hay que echarlo porque si el demonio la persona dice no es que yo no te quiero demonio el demonio se queda hay que echarlo ayer me dijo no lo que pasa es que ella me dice a mi me dijo que no me quiere que no me quiere pero no me ha dicho vete no me ha dicho vete entonces dije ok hermano que el nombre de Jesús te va para atrás quiero hablar con el Espíritu humano el Espíritu humano de esta mujer entonces le dije hoy mira di di vete 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 hermano ya el demonio se fue sencillo así sencillo gloria a Dios Roger bueno que hay bendición en esta tarde bueno ahorita queremos presentar literalmente un testimonio visible de esta hermana llamada Ingrid que viene desde Francia ella está en París radicalmente específicamente que es el testimonio que está contando nuestro hermano Roger y está teniendo algo que me impactó a mi que cuando Roger nos vimos hace días recién llegado de Estados Unidos lo primero que Roger me dice es hermano necesitamos poder de Dios y cuando yo veo una mujer que hace casi dos mil dólares deja su nación deja el lugar de su casa y se viene cuatro o cinco días para recibir una liberación y Dios aparece a todos a un país como Colombia el cual ella nunca había visitado una ciudad como Santa Marta yo puedo decir aquí hay poder de Dios ese es el poder de Dios y por eso en esta tarde vamos a un comercial e inmediatamente vamos a estar pasando a nuestra hermana Ingrid para que ella personalmente esté manifestando cortamente lo que Dios ha hecho en su vida en estos cuatro días ya mañana para mirar a Francia nuevamente pero queremos aprovechar estos vistajes para que ella dé su testimonio de lo que Dios hizo en estos días ya regresamos Centro Misionero Betesda y el Ministerio Sendas de Santidad presentan una cita con Jesús de lunes a viernes de cinco y treinta a seis y treinta en la tarde con sus pastores John Beltrán y Olivia Calderón de Beltrán una cita con Jesús véalo en Santa Marta TV Canal 2 Global Televisión Gloria a Dios aquí estamos nuevamente en una cita con Jesús bueno pasamos a nuestro hermano Roger que es el que va a estar presentándonos a nuestra hermana Ingrid Ingrid su apellido Ingrid Hermanson ella está con nosotros desde Francia hermano Roger así como hay mucha gente que habla pero no habla y habla y habla y arma y arma y arma y arma pero a última hora es nada en este caso no es así somos cristianos y a lo que hablamos lo sustentamos con poder y con evidencia real aquí está mi hermana Ingrid hermana Ingrid ella vino de Francia como ya John lo comentó a recibir sanidad liberación hermana Ingrid lo puede contactar lo puede explicar en corto tiempo acerca de su experiencia y también incluso de su vida que usted también quedó sano muy bien hace varios años estoy buscando liberación quiero decirles que yo vengo de un medio católico siempre fui católica y estuve buscando liberación por la iglesia católica hice todo lo que los sacerdotes me recomendaron de hacer y no vi ninguna solución en absoluto y bueno buscando por internet encontré el sitio internet de Cristo Oliveira del hermano Roger que está acá con nosotros y le conté sobre mi problema yo para ser breve a los 18 años jugué con unos amigos al espiritismo pensando que era un juego y a partir de la misma noche empecé a sentir manifestaciones extrañas yo me preguntaba malos sueños no todo siguió todo siguió de peor en peor por eso busqué liberación durante varios años cuando me contacté con el hermano Roger él me por supuesto me dijo enseguida que en la iglesia católica había mucha idolatría que es un gran pecado es un pecado es el primer pecado bíblico el primer mandamiento de amar a Dios yo pensando siempre en mi inocencia criada católica que yo era una buena cristiana yo andaba a la misa y haciendo todo lo que la iglesia católica nos manda de hacer efectivamente la madre Roger me dijo de dejar la iglesia católica y todo lo que sea idolatría que tuviese en mi casa crucifijos rosarios estampas todo lo que yo tenía tenía varias cosas en mi casa tirar a todo es decir al principio yo no le creí guardé todo en una caja y dije pero los católicos somos cristianos ¿por qué voy a tener que hacer algo así? finalmente no lo hice y volví a conectarme con el hermano Roger y yo seguía con manifestaciones entonces en la liberación el demonio empezó a hablar el demonio que me estaba oprimiendo y le dijo al hermano Roger exactamente que yo había escondido todos los ídolos eran los rosarios las estampitas y las imágenes de la Virgen María y todo lo había escondido en una caja y que no había creído el hermano Roger y lo había puesto en la biblioteca de mi casa al día siguiente tiré todo como el hermano Roger me lo dijo tiré todos los ídolos renuncié por supuesto a la iglesia católica y mi hijo que tenía un problema de epilepsia había empezado con un problema hace unos años de ausencias perdía el conocimiento dos veces por día cuando yo tiré los ídolos no dije por supuesto nada a mi familia aquí vamos a misa en familia todos los domingos yo sintiéndome culpable de estar dejando la iglesia católica hice todo esto sin decir a mi familia y mi hijo se levantó una mañana para ir al colegio y me dijo mamá estoy muy contento hoy no sé qué pasa estoy tan contento yo le digo sí ¿qué te pasó? no sé me desperté estoy con una alegría que no lo puedo explicar estoy muy feliz yo seguí tirando los ídolos porque tenía tantos en casa toda la semana todos los días mi hijo se levantaba sigo con mucha alegría no sé qué me pasa bueno yo no presté mucha atención a todo esto y a las dos semanas que yo había seguido la inmigración por internet con el mano rosa había limpiado toda mi casa no me quedaba ningún ídolo más mi hijo me comentó ya hemos estado yendo al hospital a hacer un electroencefalograma para su problema mi hijo me comentó que estaba curado no tenía más ausencias y hacía cinco años que las tenía entonces yo le comenté al hermano rosa y esto fue una liberación así que les quiero comentar que bueno el hecho de haber dejado la iglesia católica aquí en la idolatría es el pecado más grande de la iglesia católica y ya hubo una liberación solo por eso y siguen las liberaciones en mi vida porque me hice bautizar había sido bautizada bebé en la iglesia católica y me hice bautizar aquí en Santa Marta con el hermano rosa y sigo leyendo el evangelio la biblia y me voy a congregar a una iglesia cristiana ahora soy cristiana y todas las liberaciones todo es nuevo en mi vida y mi familia veo muchos cambios y por supuesto que van a venir más me puedo testimoniar mis primeras impresiones que hace un mes ante todo esto de la iglesia católica y me hice cristiana así que la benedicción va a seguir y les daré más testimonios más adelante hermana Ingrid cuéntenos algo ¿valió la pena ese esfuerzo? por supuesto claro que sí no es fácil no es fácil no es fácil venir de un lugar donde usted se encuentra al otro lado del mundo y venir acá valió la pena valió la pena el esfuerzo exactamente valió la pena el esfuerzo y yo pensé que locura como voy a hacer un viaje por una semana pero tuve una convicción muy fuerte y dije lo voy a hacer porque ya había tenido la liberación nada más por internet mi hijo ha curado digo bueno voy a ir personalmente a hacer una liberación en persona con el hermano Rosa hermana Ingrid te vas diferente si muy diferente lograste el objetivo logré el objetivo y tengo muchos más objetivos y ya sé que estoy bien encaminada en Jesús Cristo y que la palabra es viva y que Él ya nos salvó y que nosotros tenemos el poder que Jesús Cristo nos dio para ser hijos de Dios y que es la palabra de Cristo y tengo mucho que aprender pero ya sé la clave lo más importante es tremendo Ingrid salió ayer en la tarde y compró una biblia colombiana se gozó en el servicio de la noche que tuvimos ayer de poder las alabanzas se bautizó no, mejor dicho no, déjame decirte algo un poquito tu niño aparte de de la de ataque poléctico que tenía tenía ya pensamientos de suicidio sí, sí tenía pensamientos de suicidio hacía dos años que en el colegio una banda de chicos le pegaban le insultaban y él no nos decía nada porque es un chico muy reservado y dijo que quería estar en el cielo ya, no quería vivir más que la gente era muy mala sí y me habló usted de suicidio yo creo ahora que lo que lo menciona el hermano Roger lo primero que me dijo cuando tiré los ídolos fue que se sentía muy contento muy feliz y me dijo mamá amo la vida después vino la otra curación de la gloria a Dios a las dos semanas que yo todavía tenía ídolos que tenía que estar buscando mi casa por todas partes de años estampitas cosas que regalos medallas y cosas así fue curado y él primero fue mi hijo la liberación fue curado de su epilepsia los médicos no entienden lo que pasó y le encontraron una anomalía en el examen pero él no tiene nada se curó gloria a Dios y otra cosa hermana Ingrid y la idea que glorificar Cristo que Cristo es el poder en Cristo en su caso personal físico usted tiene muchos ataques era a ver cuente en el trabajo cuente en su cosa de cansancio que tiene usted agotamiento extremo físico que tiene usted ataques porque hay mucha gente que seguro todavía está con ataques con insomnio con pesadillas horribles con la gente que el mundo le cae mal lo persigue y la gente no se da cuenta que eso es demonio porque hay algo que hay que arrebentar Dios porque son cosas espirituales demoníacas porque en su caso muchos demonios salieron para la obra de Cristo cuente esa parte usted hermano si exactamente por todo lo que mi vida anterior no solamente la iglesia católica sino que estuve alejada también de la iglesia hice prácticas no debidas como ese juego del espiritismo leer los horóscopos esas cosas que uno piensa que no tienen consecuencias astrología y varias cosas New Age todo un movimiento espiritual pero que es demoníaco y eso no lo dice lo ponen en una revista el yoga y todas esas cosas y no lo sabía en ese momento no piensa cuando está de moda la macrobiótica un montón de cosas que tienen implicancias después para la vida de uno y bueno después empecé a darme cuenta que había manifestaciones pesadillas insomnio cosas en mi vida que nunca las había tenido que no eran normal apariciones mismo yo veía cosas una persona que se me atrevesaba y que me quería ahorcar pero se materializaban los demonios yo los veía después este cuando empecé a hacer misma la iglesia católica ya a orar ya se fueron yo no los veía pero los sentía y ahora que soy cristiana tengo el poder para la autoridad para cuando siento alguna manifestación a lo que no es normal tengo la autoridad en Cristo para expulsarlo para descontajarlo con la sangre de Cristo cosas que yo desconocía estaba como desarmada como salir de una guerra desarmado y todas las flechas que caen uno no puede defenderse no tiene escudo una cosa que yo quiero para la idea que vamos a bendecir a las personas que están aquí viendo este programa de televisión hay un caso hay unos espíritus déjenme decirle usted porque seguro que eso es muy común hay unos espíritus demoníacos que se llaman uno le dice espíritus espíritus incubos y subcubos los espíritus incubos son aquellos que hacen a veces de hombre y le hacen el acto sexual o le molestan a las mujeres en las partes íntimas y los espíritus demoníacos subcubos son aquellos que hacen a veces de mujer y se acuestan hacen el amor con el hombre eso es muy eso es muy común la gente no está hablando de eso y déjenme decirlo que eso es muy común pero muy común la gente por vergüenza no lo comenta hermana usted tiene una experiencia sobre eso necesitamos bendición para que la gente necesitamos hermano la idea es que ustedes abren los ojos usted que es cristiano abren los ojos necesitamos ser libres de todas esas cosas que uno ve como normal que por pena hay que salir de eso si es cierto cuando uno tiene muchos sueños eróticos que se repiten no es normal uno piensa yo he escuchado que hay la gente joven que es normal pero no cuando es una cosa repetitiva realmente se pasa en la vida espiritual cuando uno se duerme está con menos defensas son espíritus son entidades que vienen a tener relaciones con la persona cuando se repiten mucho uno tiene la sensación mismo de haber tenido una relación sexual eso es demoníaco si usted lo experimenta necesita una liberación porque el objetivo de esos demonios no solamente es hacerlo sentir sucio a usted y impedirle toda relación con otra persona porque son celosos de sus maridos lo hacen llevar a divorcio un montón de cosas malas a sus hijos quieren destruir la familia y la pareja cristiana o no cristiana no importa y toda relación social después lo van aislando cada vez más porque tiene vergüenza de lo que le pasa y no lo puede contar a nadie porque lo tomarían por loco pero en realidad son los espíritus más comunes porque entran pueden entrar por idolatría pero pueden entrar por pornografía por mirar un afiche pornográfico películas pornográficas por una relación sexual con una persona aunque no sea prostituta una persona que estuvo en contacto con lo pornográfico o que tuvo relaciones con los homosexuales uno nunca sabe qué es lo que una persona pudo tener durante toda su vida y la vida sexual es un contacto espiritual también uno se liga demonios de otras personas por eso que Dios dice que uno tiene que ser fiel en el matrimonio a elegir bien primero a la persona con la que uno se va a casar no porque sea linda nada más o hermoso sino porque ama a la persona y no después estar buscando uno y otro por eso la adultería está prohibida porque es muy peligroso va con la destrucción misma de la persona porque el demonio que entra después destruye a la persona a toda su familia a todas sus finanzas y hasta la muerte puede llegar a estas enfermedades y eso eso es claro que nadie a uno se lo dice la moda en el mundo hoy en día que es justamente ser infiel tener placeres pero todo eso es malo solo por experiencia no porque yo haya dicho eso pero también por idolatría me entraron espíritus incubus así es eso es muy común por pasar a los santos y todas las cosas espirituales pero también es muy normal también que entre por pornografía o directamente por pecados sexuales así que ahí está la realidad una prueba real de que eso es cierto y hay que buscar ayuda si usted necesita ayuda con mucho gusto la encuentra busque su liberación necesitamos liberación porque la parte sexual déjenme decirle a ustedes amigos ya que estamos en Santa Marta y son mis amigos la parte sexual es delicada cuando la persona es bíblico cuando alguien se une con aparte de un cubo porque el cubo es algo ya que es demoniaco y todo ahí pero cuando uno es ha sido mujeriego o la mujer con un poco de hombre cada vez que uno se apuesta con una persona hay lo que es la unión de almas hay de almas o sea hay una unión ¿qué quiere decir? que parte del alma de la mujer queda unida al alma del hombre y parte del hombre queda unida a la parte de la mujer ¿qué quiere decir esto? de que usted si usted tuvo cinco mujeres por ejemplo o usted tuvo cinco mujeres usted quedó su alma pegada ligada fragmentada en cinco mujeres y es por eso que usted aunque en ese caso aunque usted es viejo aunque tenga una sola mujer usted tiene pensamientos eróticos con esa mujer de hace años si tuvo cinco mujeres cinco mujeres con pensamientos y así que la vive y también esa mujer también con usted hay una unión una unión una unión hermano y ser delicado y eso es muy común muy común hay que ser liberado de eso lo digo pero yo también viven eso porque tú vas para que a mujeres yo tiene ese problema yo me hay que hacer y tiene ese problema y lo voy a comer normal pero estando en liberación me di cuenta que no había que no era así y tuve que romper romper esta tabura esa tabura en el nombre de Jesús se rompó y quede libre ahora sí ahora sí el pensamiento es para mi esposa durmiendo no tengo mi esposa y no tengo ese problema pero yo sé que usted conoce o usted está en ese problema sea usted mujer o hombre eso no tiene nada que ver no tiene que ver con el sexo está pasando por ese problema y eso déjame decirle que no es normal no es normal hay que romper eso porque en usted hay demonios demonios que están ligados con esa mujer hay amarros son los que son amarros los amarros y tanto es que usted piensa en esa mujer la llama y esa mujer enseguida está con usted otra vez o esa mujer accede a ese hombre enseguida porque hay amarros tienen que romper eso no se acostumbra a vivir esclavizados no se acostumbra a eso porque ya usted es nueva criatura y Jesús en Jesús hay solución en Jesús se rompe en toda esta tabura así que no se acostumbren si usted necesita más información incluso en la iglesia que voy a estar aquí yo a partir del domingo voy a estar en la iglesia mi hermano acá puede ir a la página página cristolibera.org cristolibera.org ahí se encuentran testimonios cientos de testimonios ahí se encuentra la iglesia del pastor ahí se encuentra el tréfono del pastor se encuentra la dirección del pastor en donde vamos a estar el domingo y otro domingo más que es posible que estemos en la misma iglesia así que no se acostumbren no se acostumbren a usted a vivir una vida así como atada por su gratitud en el mundo porque en Cristo Jesús en Cristo Jesús hay solución a todo eso es una realidad Gloria a Dios bueno el tiempo se nos ha extendido pero cuando empezamos a hablar de estas cosas no sentimos el tiempo de la bendición de lo que Dios está haciendo en la vida yo creo que si Dios fue capaz de mover a esta mujer de miles de kilómetros desde Francia desde París aquí a Santa Marta ¿cuánto más la gente que está aquí mismo en la ciudad podrá movilizarse este domingo? 8 de la mañana Centro Misionero Betesda y el hermano Roger el famoso Roger Spock estará administrando liberación llévenlos cautivos llévenlos los endemoniados los paralíticos los que estén enfermos diabetes cáncer lo que sea llévenlos llévenlos este domingo y aquí ha pasado algo tremendo porque él comienza este domingo y el siguiente domingo estará administrando dos domingos consecutivos alabados al nombre del Señor en la iglesia del Centro Misionero Betesda ¿por qué? porque él no está aquí en Colombia ni en Santa Marta por casualidad él no vino a pasear él no vino a relajar a darse un champú de playa él vino a hacer la obra de Dios en tu vida y usted va a aprovechar usted es inteligente usted quiere ser libre usted no quiere estar más esclavo de las pastillas ni del médico usted va a buscar al médico de médico porque hay poder de Dios en este tiempo para libertarte una última palabra hermano Roger y hermana Ingrid para despedir a nuestros televidentes no se acostumbren usted incluso a la ruina económica yo no predico propiedad propiedad financiera para mí la propiedad estamos en salud estamos en paz y un poquito de dinero que también si no creen deciros magníficos gloria a Dios pero usted no se acostumbra a usted una vida que usted que trabaja el dinero se le desaparece que usted vóntale una empresa y fracasó no hermano esos son los demonios que lo hacen lo he visto día tras día de los demonios la cama en la peluquería la cama en el negocio le busca un amante le busca un amante a su esposo o a su esposa le separan los hijos todo lo hacen ellos pero lo hacen ellos porque tienen razón de hacer ¿por qué? porque hay alguien en su vida que no ha arreglado sea por fotografía sea en adulterio o tiene hijos por ahí está en la calle que no los alimenta que no vela por ellos ni le da ni el apellido hay pecado hay cosas en su vida que no ha arreglado en su vida hay cosas en su vida que no ha arreglado ante Dios y por eso derecho legal los demonios acabarlos por eso la persona hace lo que sea estudia hace lo que sea en ninguna área es porque hay algo que no ha arreglado ante Dios y los demonios entran con pleno derecho a destruirlo hermana Ingrid nos despedimos una palabra a nuestros televidentes aquí en Santa Marta lo que más les aconsejo es que tengan esperanza porque todos tenemos problemas y que la solución es Cristo porque no hay otro como Cristo es el Hijo de Dios que creó todo lo creó nosotros para Él así que todo lo demás es un engaño el hombre por el hombre el humanismo no porque nos morimos todos así que ningún presidente ningún es Dios todo poderoso y todos tenemos acceso a Él todos no somos hijos de Él pero podemos serlo si lo queremos amén está disponible la palabra tiene vida Dios está siempre vivo y nosotros si queremos estar vivos para siempre en la vida eterna pero desde ahora con el poder de Cristo para ser Dios nos quiere utilizar ahora no que estemos enfermos así es entonces si nosotros creemos realmente porque es verdad no lo podemos ver pero Él hizo todo nos hizo a nosotros acepten el Cristo en su corazón en su vida como Salvador personal y lean la Biblia y congreguense en alguna iglesia cristiana porque nosotros los cristianos necesitamos armados como así Cristo estaba con los apóstoles para darnos fuerzas porque hay mucha maldad en el mundo y mucha brujería y necesitamos estar protegidos y ayudarnos entre nosotros orar porque cuando oramos hay dos o tres por unido ya somos la iglesia no se falta la iglesia no se el edificio no es las personas los cristianos somos armados así que les deseo lo mejor y estoy contenta de haber dado este testimonio para todos ustedes y esperamos que vuelva nuevamente en la maenga por supuesto con todas sus familias bueno hemos llegado al final de nuestro programa esperamos que este testimonio y que la palabra que Dios ha dado a través de nuestro hermano Roger haya sido de mucha edificación para tu vida recuerda esta mujer esta mujer sale mañana para su país pero va a seguir en contacto con el ministerio de nuestro hermano Roger Cristoliberta Cristolibera.org Cristolibera.org y también va a estar viendo desde París nuestro programa Una Cita con Jesús ella va a estar conectada en la página www.santamartatv.com y yo sé que la hermana se va a encargar que Dios la va a usar a ella también allá en su país en su ciudad donde está para que muchas vidas también con lo que ella ha aprendido también Dios la va a usar para que ella pueda ministrar a otras vidas y la palabra de Dios corra y sea glorificada así que muy pronto tendremos una televidente más desde París Francia viendo nuestro programa Una Cita con Jesús Santa Marta te esperamos este domingo recuerda que estamos ubicados en la calle 23 número 2